...de Brambilla, atacan 3, defienden 3, pelota al movimiento del pájaro Benítez, Nava se mueve dentro del área, la barrida fue... ...worked by the Guyanese, thwarting that effort... ...Sheldon Emmanuel of St Lucia, as St Lucia moves forward, but good coming... ...to first reduce the deficit, and then they're coming very close there, yet again, to scoring... ...but, again, solid mistakes made here from both sides are correct. The Briggs has number 7 racists haunted with Jamal Smith, but a white game. If the Grenadians not keep in possession, as we see... ...larga para donde Nava va a pelear... ...bien, se barre en defensa... ...reaccionar el equipo trinitario, y acá lo interesante es que Toluca pues siga metiendo la intensidad y mejora... ...tranquilidad del marcador a favor pues no... ...as a St Lucia... ...look to... ...your heroise Russian氣, puesto de granja se mueve dentro... ...gancia de agentes romanois que tienen que brutto de gigantes. ...so, de granja se mueve dentro a garantía de la punta.. ...y siempre св climbing a directo en cu점 coloured hacérmacho. De granja... ...so, de granja... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Acá está el centro, la pelota que viajó por todo el área, William se levantó, pero no le dio o no le alcanzó a quedar cómodo el centro.